¿Cuáles son las recomendaciones generales para los estudiantes modulares? Para que quede ahí de evidencia y cualquiera que esté aquí que sea modular, entonces las tenga más frescas. Pero yo recuerdo que desde el principio les estoy diciendo las observaciones que van a ver ahorita aquí. Según mi computadora ya están viendo las proyecciones, ¿verdad? Sí, ya se ve perfecto. Ajá, ahí está. Lo primero que deben tener clarito los estudiantes modulares es que las actividades que en el módulo están enmarcadas como actividades para el aula, ellos la deben hacer y entregarlas engrapadas, pegadas, como quieran, dentro del módulo. Igual que los mapas conceptuales, cuadros sinópticos, trípticos y demás, lo deben hacer en páginas aparte y anexarlos en el módulo porque obviamente está visto que en el módulo no hay espacio para resolver las actividades. Especialmente la parte que dice tríptico, pues, ¿cómo van a ser un tríptico dentro de un módulo? El tríptico de por sí va aparte. Algunas señalizaciones de las actividades que dicen que las exposiciones orales van a ser exposiciones orales. Obviamente los estudiantes modulares no tienen opción hacer las exposiciones orales, pero para hacer la actividad y ganarse su nota deben hacer el trabajo como si fuera un trabajo escrito con el mismo tema que iba a hacer su sustentación o la llamada charla. En la parte de las lecturas, en algunos módulos, dice que van a leer X texto o X cuento, X mito, X novela, X leyenda, pero que el docente se la va a sugerir en la clase. Pues, en este caso, no hay sugerencia del docente, sino que el estudiante debe escoger la lectura que sea de su agrado. Si lo mandaron a leer una leyenda, entonces busque una leyenda. Si lo mandaron a leer un cuento, busque un cuento, pero es del agrado del estudiante, no sugerido por el docente. Entonces, todas las actividades también que están dentro del módulo que dice trabajo grupal, el estudiante debe realizarlo de manera individual e igualmente lo debe poner en el módulo. En la parte de las historietas y el cómic, que dice ahí que hay que llevar al aula de clases, no estoy hablando del módulo exclusivo de décimo, pero creo que esto de las historietas sí está en décimo, deben anexarlas al módulo ya que no las pueden llevar a la clase, como dice la experiencia de aprendizaje. En el taller de la muerte de la emperatriz china, no hay preguntas para resolver de la muerte de la emperatriz china, porque dice que el docente les dará las preguntas en el aula, pero en la parte de abajo de esa misma experiencia de aprendizaje están las preguntas de un cuento de autor panameño. Entonces, esas preguntas que están ahí del cuento de autor panameño, las debe resolver el estudiante con el cuento La muerte de la emperatriz china. Creo que esas son las indicaciones generales de los estudiantes modulares que deben resolver para poder tener una evaluación aceptable dentro de sus actividades modulares. Recuerde que desde el principio les estoy diciendo que las actividades del módulo de español deben hacerse lo más claro, preciso, y que por consiguiente, como en el módulo no hay espacio, entonces deben resolverla en páginas aparte, dobladas, engrapadas, como deseen, con el nombre y meterlo dentro del sobre que usted va a entregar el módulo. A diferencia de otros módulos que tienen espacio para entregar las asignaciones, el módulo de español no lo tiene, entonces deben resolverlo aparte. Este es el último tema que vamos a tratar en este trimestre. Me dicen si las ven, por favor. Sí se ve, profesor. Ajá, y habla sobre la progresión temática. Vamos a ver que es un mecanismo donde se va organizando, donde poco a poco se va dosificando la información que va a aparecer en un texto determinado. Representa como el esqueleto o la armazón de un texto, ya que todas las oraciones que forman el texto, que forman el párrafo, deben estar encadenadas para poder que tengan sentido, que tengan coherencia, y que cumplan con las características de un párrafo. Solamente yo necesito que tengan claro y presente que en un texto vamos a encontrar un tema, que es el tema principal, y el rema que son todas aquellas ideas que se van a ir anexando para darle más fuerza, para darle más realce, para alargar o extender más la idea principal. Aquí tienen entonces el ejemplo de la Torre Eiffel, que sería el tema, y todo lo que se diga de la Torre Eiffel sería el rema. Vamos a ver entonces también que el tema debe mantenerse en todas las oraciones, y que a medida que se van aportando ideas, ese aporte de ideas es lo que se le va a llamar el rema. Y aquí aparece, la secretaria tuvo su primer día, la recién llegada tomó recados telefónicos y redactó solicitudes. Todo lo demás que haya hecho la secretaria en el día, en su trabajo, en la semana, va a ir incrementando el trabajo de la secretaria, o sea, la recién llegada. ¿Cuál sería el tema principal? O en lo de quién estamos hablando, es el rema y todo el tema, y todo lo demás que se va anexando sería el rema. En un párrafo entonces, debemos organizarlo, primero debemos organizar las ideas, como hablamos de la progresión temática, como si fuera el esqueleto, y todas las ideas que van a surgir alrededor de eso que nosotros estamos pensando, se van a conocer como ideas secundarias. mire que ahí dice que están articuladas y relacionadas en función al tema principal. Aquí está la idea principal, que está en el centro, y las cuatro ideas que están alrededor esquematizadas van a ser la referencia a la idea secundaria, y todas ellas van a ir incrementando el contenido principal. Aquí hay un esquema de lo que es la idea principal, es lo que le aporta información al texto, y las ideas deben estar relacionadas totalmente con el texto, y también la idea principal debe tener autonomía. Eso significa que ella solita se da a explicar y que no necesita de otras para poder tener sentido. Vamos a verlo un poco más gráfico acá. Vamos a ver lo que son las ideas secundarias. Las ideas secundarias sirven para que el autor desarrolle de modo más detallado, más amplio, los aspectos que se quieren resaltar de la idea principal. ¿Cuáles son las características de la idea secundaria? Que no tienen tanta importancia como la principal, que si yo en un momento la llego a eliminar, el contenido o la idea principal sigue teniendo significado. Por eso es que dijimos anteriormente que la idea principal debe tener autonomía, porque no va a depender precisamente su existencia, no depende de las ideas secundarias. Las ideas secundarias, póngase que la va a engordar, va a incrementar más lo que son las ideas principales, pero no son necesarias para que la idea principal exista. Mire lo que dicen aquí, amplían, ejemplifican o demuestran la idea principal, que es lo que le estoy diciendo, la van a ampliar, le van a poner adornos y todo lo demás. Pero en sí la idea principal existe porque existe. Todas van, aquí dice, se articulan a la idea principal. Como aparece aquí en esta imagen, la idea principal es el centro y todas las demás que la rodean o que están relacionadas con la idea principal van a depender de ella, no ella de las demás. Aquí hay un ejemplo de una idea principal. Los animales se clasifican en dos grandes grupos, los vertebrados y los invertebrados. Aquí aparecen entonces las ideas secundarias, van a hablar de los vertebrados y van a dar ejemplos. Van a hablar de los invertebrados y van a dar ejemplos. ¿Cuál es la idea? La clasificación de los animales. Entonces, lo que va a definirse de los vertebrados o invertebrados van a constituir la idea secundaria. Debemos tener presente que la idea principal tiene autonomía, como dijimos anteriormente, y el tema es el hilo conductor que va a llevar, que va a estar presente en todos los párrafos que forman el texto. Esto, hasta aquí, es el tema de coherencia y cohesión de progresión temática que aparece en el módulo en la parte de, ya le digo qué tema es, el tema número 6 que dice progresión temática e idea principal. Esa actividad de progresión temática e idea principal es el último tema que van a trabajar los estudiantes modulares para la entrega de sus módulos la semana que viene porque tengo entendido que es la semana que viene.